Y autoridades del sector de Yuma realizaron el hallazgo de metanfetamina abandonada. Se trató de las mochilas que aparecen en este momento en su pantalla. Ahí está, son varios paquetes envueltos. La metanfetamina fue abandonada sobre la Interestatal 8 con un valor aproximado de más de 40 mil dólares. Los agentes del sector de Yuma informaron que el hallazgo fue encontrado cerca de la milla 46. Las drogas pesaban 8 libras y fueron tomadas para ser resguardadas y procesadas.